Moscú, el foco debía estar puesto en Krestovsky, una isla asomada al Báltico que forma parte de la esplendorosa San Petersburgo. ¿Qué podía competir contra una semifinal del Mundial? Nada. O casi nada. ¿Qué podía competir contra una semifinal mundialista? No se junte con Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, para firmar como nuevo jugador del calcio. Puede suceder que las famosísimas aceitunas de Calamata compitan mano a mano con los no menos reconocidos arenques de San Petersburgo, y ganen, según sea quien lo mire. Hay un Mundial de fútbol aún en juego, pero los todopoderosos clubes europeos se impacientan y copan la escena. Si Florentino Pérez ya dejó claro hace un mes que no hay nada que se le interponga en el camino al contratar y simultáneamente hundir al técnico de España en pleno torneo, Cristiano Ronaldo lo forzó a aparecer de nuevo perturbando el ambiente. El portugués aceleró su adiós a España, y eso incluye a Lionel Messi, y como a él y a Agnelli les quedaba cerca de sus vacaciones la ciudad en el Peloponeso, hacia allí enfilaron todos, incluyendo a Jorge Méndez, ese agente que suma millones de comisiones como ningún otro en el mundo. El pase se cerró por 112 millones de euros, nadie puede salir triste, hasta el Sport y Lisboa y el Manchester United cobrarán una parte. Resumen del partido Francia-Bélgica en el Mundial de Rusia 2018 3 y 35 Video que la Juve entré en escena cuando una de sus grandes figuras en la historia escribe precisamente eso, Historia, es llamativo. Ni siquiera le da margen de festejo al campeón del Mundial, porque los italianos presentarán a Cristiano el lunes, apenas horas después de que haya un nuevo campeón. Que Italia mire el Mundial por TV debe tener algo que ver. Y eso que Didier De Champs, histórico de los Bianconeri, es el primer campeón del mundo como jugador que llega a una final como entrenador desde que Rudy Boller lo hiciera en 2002 con Alemania. De Champs quiere ser como Franz Beckenbauer, y tiene con qué No hay selección que, como Francia, haya sumado tres finales en 20 años y tenga además atragantada la definición perdida dos años atrás en la Eurocopa. Perdió, contra el Portugal de Cristiano Ronaldo, una Francia que 12 años atrás vio como Zinedine Zidane tiraba a la basura la victoria en la final contra Italia. Zidane, otro histórico de la Juve, en la que jugó junto a De Champs. Si su, otro histórico del Real Madrid, el fútbol, se sabe, es circular, todo vuelve. De Champs, que en su época de jugador era conocido por su disciplina táctica, es hoy un hombre que muestra las emociones con mucha más facilidad que en aquellos tiempos, también más que cuando entrenó a la Juve. Hay mucho orgullo en este grupo, hemos estado 49 días juntos y han pasado cosas que fueron difíciles. Y quiero sumar a todo el resto del equipo técnico, son 20 personas más. Si estamos en la final es gracias a todos ellos, y no, la final de 2016 todavía no se digirió, sigue ahí, Francia tiene una nueva oportunidad, lo entendió instantes después de la victoria un hombre clave de los Bleus, Antoine Griezmann, es increíble ver la alegría que podemos brindar. Gracias. Gracias.